...y si le agradecer a ninguno de ellos, pero sinceramente que ya vamos a cerrar esta noche y en una sesión importante, en el trigo. Y lo que tratamos es de recordar la obra de la gente de Manuel Vallejo, que es la más que más trabajada de ellos, y a ellos, y como compañeros, con parte de un nuevo en el que está en Ángel, y a sus papeles. Y es que es lo que es, esas cuatro grandes estructuras que mejoran, y a sus perpetuas, pertenecen por derecho propio a un mal de justicia y ganado en aquella época, que conoce que el este representante representa una gran mostraría por su parte. Pues que le cubre yo diciendo que Juan Manuel Vallejo es un mal de su otro, un mal de su cantador, o que Enrique Orozco, asesor en su carganta, la verdad del canto, y de sus caballeros, y todo su nombre es dado para un mal de ellos que el norozo de Cante e Isabel de Flamengo. Y esa niña de la puebla, que nos tiene de continuo en Duermevela el alma, con el sonido de esos campanilleros que nos despiertan por la madrugada, y que representa junto a la otra niña, Pastor Apagón, niña de los peines, la más alta cima de la grandeza cantadora. Yo os rodaría en un ejercicio de imaginación no objetiva, que cuando estas cuatro necesarias figuras, que todavía, y por muchos años, tienen grandes momentos que han hecho Dios eterno, estén encima del escenario valeriano, o atorben por un momento, de un país con una guerra transmitida reciente de nada, o viendo a Córdoba y a Castilla y a Castilla y a Castilla. Y me sentemos a tener un alucinio de los señores flamencos, recorriendo los caminos de España, y que el comité de la hambre y las tripas, quedara ahogados por el rumor flamenco que dejaban en los corazones. Y ya terminó. Están bien los que la organiza sería Flamenco Polera, y todo deseo ser ejercido en nombre de Castilla, y daros la gracia por el respeto y el ascenso que nos trae cada uno. Y es verdad, el saber escuchar en un arte, en el totalidad, está receso de gran edad. Aplausos Aplausos Gracias. 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 Enrique, cuéntanos en este momento que te sientes ante el hecho de que se recuerde a los viejos de la madera en su estación. Mira, esto me parece maravilloso, pero yo he tenido la suerte de que en la Plaza Nueva había un escanecista, el coste más grande que había anteriormente. Y de allí salimos, a ver, no era de la figura, y nosotros era de la madera. Y pasa una cosa, que entonces de allí al libro de Gasolina un real. Un real. Y llevaba un número de personas y cobraba una pesqueta a los 100 kilómetros. Y entonces, fuimos a Madrid, fuimos a Tavlar y luego fuimos a Norcia, que no le digo que ningún perro, ningún perro. Fuimos Norcia, fuimos a la liga una mañana, fuimos a la calle, ya, y a la calle, ya, y por poner una cuerda de portadita en la municita para... Yo morí, hoy día, en los tres, en los tres kilómetros a la puerta de la ciudad, y de los cuatro caminos la liga fue una cárcel, efectivo que iba a ligar a la calle. Y nos íbamos a comer una caca, pero hicimos de atribuio, tres años, y en la llanta, en la llanta, en la llanta, en la llanta, en la llanta. Yo cuando vine a Madrid, tuve que cantar en una cosa así como esta, y dije, ¿sabes lo que estoy? Porque valía el tren de una peseta, en la llanta, en la llanta, en la llanta, en la llanta, en la llanta. Y me decía, ¿qué ha tenido? Muy duro. Y ya, aquí, pues, y con ella, me abandonamos. Entonces, yo vine con nosotros, los artistas, que la verdad, que era lo más cajeta, que se dice que tenía... Sí, que se dice que... Bailando, bueno, lo más. Lo más cajeta, no tenía nada de nada. Y esto fue, cantar una cosa de... Fuera que se da la matriz, marcial, al lado. No, al lado y al lado. ¿Qué tocaba? Cuatro, 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 cuatro. Bueno, pero, para eso, como era un fenómeno, un fenómeno. Que se dice, mira, cajeta. Así, no. Porque hacía bailando la Lidia, ¿no? Bailaba y cantaba. Sí, sí, sí. Y hacía la Lidia, como el cajeto, el calcio, el calcio, y a la llanta. Y hacía la Lidia... Y el trama, tal... Y le dije, no, así tiene que... El rebalón. El rebalón. El rebalón. Y el rebalón de la mujer, tío, el rebalón... El rebalón, el rebalón... No, 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 no. No, 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 no. Rehompa, porque sabía que estaba la paja mejor que nadie, sabía que así me la decía que el corralín con el perro, mejor que nadie. ¿Te daban una vuelta con una herida? Sí, te daban una vuelta con una herida que la paja no sabía nada, nada. Y que mejorando a ellos, yo lo vi con un artista más complejo que él. Era completo en todo, sabía todos los cantes. No era una vaga ni una. Era porque yo veía ahí, había que quedarle con una parte. ¿Te acuerdas, Dolores, de la primera vez que se actuó con Vallejo en la gira? Pues, la primera vez que lo conocí fue en Sevilla, que por cierto, quería revolucionar a Sevilla. Porque era una cosa que, aquella voz, aquella granadina, que se deslaba en un artista tan bueno. Bueno, pues, aquella noche se puso ronco. Porque es que cantaba en un artista enorme. Y entonces, pues, cantó Juanito Vareda, que me parecía que también, en el puesto de él ya no sabía. Pero para que él cantó, cantó porque es un amor propio. Y cantó yo también en el Teatro del Duque, que fue cuando yo lo conocí por primera vez. Y después, ya fuimos turnos juntos. Él iba, cuando venía Juanito, también. La última que hizo usted con él, ¿la hizo contratado conmigo? Que fue lo último que... Tú lo contrataste. Íbamos juntos. Iba mi marido. El niño Ricardo también lo llevaba. El niño Ricardo, Alberto Vélez. Eso... Y... Iba yo con mi marido. El chiquete... El chiquete... El padre de la Pintoja. El padre de los aditanos. Guadino. Iba... Guadino... Y va el segundo de Guadino. Sí, sí. Guadino que había dado por sí en el segundo de... Iba ella que cerraba la primera parte. Y usted abría la segunda. ¿Qué por qué es la memoria? El niño Ricardo. Bueno, y... 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 Qué voy a decir. Era muy buen artista. Y tenía sus rarezas, como todos los artistas. También me acuerdo de una anécdota que os voy a contar, que no tiene que ver con el santo, pero como, era tan buen artista. Resulta que hicimos como un bolo, hicimos el Teatro Cerezo de Carmona, unos cuantos artistas y Vallejo y yo. Y eran muy supersticiosos, ¿verdad? Muchos. Y entonces, en el Teatro Cerezo, o para vestirnos, teníamos que pasar por un patio, para entrar al camerino donde nos vestíamos, por un patio. Y cuando cruzó Manuel Vallejo, se atravesaron dos conectos. ¡Ah, pero de mi vida! No podía haber eso. No, pues, no trabajo, no trabajo, no trabajo, y no trabajo, y yo lo juro que no trabajo. Llamó al empresario, le dijo, yo pago en todo lo que ha ingresado en el teatro, y yo no trabajo, empresario, por dios, por dios. O sea, que no trabaja mucho más de día sin trabajar. Pero se lo tolerábamos todos, porque luego cuando abrió la boca, me venía, o sea... Pero si era un motivo, es que la madre se murió con un hueso, con él, con la garganta, eso fue lo que me llevó a la boca. Eso dice él, y desde entonces no podía haberlo con él, la verdad. Y que se lo nombrara. Porque no se le podía nombrar siquiera. Y bueno, y como artistas, lo refiero a esto, porque todos los artistas creyendo que son... Todo el sueño tiene su... También tenemos nuestra rebeca. Nuestra rebeca. Nuestra rebeca. Voy a contar una cosa con el premio. Sí, sí. De Manuel Vallejo. Ahí en La Maravilla, se sentaba en La Ventana. De La Maravilla. En el premio que habíamos tocado aquí. Este era mi amigo de Juan. De Román el Granadino. Ah, sí, sí. De Granadino. De Granadino. Y un gallego, que empezaba a echarle maldiciones... ¿A por qué por qué? Sí, sí, sí. Porque estaba muy tan maldiciones. Sí, sí, sí. Se entre esto, pega lo otro. Y le contestaba lo grande. Y le decía. Ahora faltaré alguna. Y el otro le decía. Y tú y la corceta. Y le dió. Y la corceta. Y le dió. Sí y la corceta. Y ya. Cuando ya se cargó. Y le dió. Y le dió. Y le dió. Y le daba. Y take it and stick a barcode a colapero. Ahora va, ahora va. Y la carceta. Salió corriente. Y no lo dio en tres días. Y lo Y por lo gracioso que era, ese gran hino, esa corchecha, me quedaba en la garganta, tenía una cosa, un aparato, me llevaba un chico y me hablaba. Y Bartula cuando le dijo a ese cantador, y tú la corchecha. Y otro niño que nos cogió, y perdona, a la Luca y a mí, dijo, oye, yo estoy malo, Lupita, estoy malo, yo quiero tomar tanto café como tomo, porque cálculate tú, cálculate tú. Pues mi casa ha caído en una mancha de café. Y no hay quien la quita ni con la guía. ¿Qué tendríamos nosotros en la fruta? ¿Qué tendríamos en la fruta? Y después como esa teoría, bueno, era muy razonable. Y como artista... Bueno, pues yo os voy a contar un poco de historias como conocí a Vallejo. En el año 34, creo que 30 o 35, yo acababa una turné con la Liga de la Puebla, con esta que tengo aquí a un lado, y yo estaba descansando allí. Y Vallejo llegó con una trupe a Torre del Campo, que era amigo de mi padre, y una trupe de negros. La primera parte le hacían unos negros, que cantaban aquello la carioca, carioca, la, 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 la... Una cosa que estaba hermosa de la media época. Y hacían toda la primera parte. Y la segunda parte le hacían un tocado de Utrera, que se llamaba Curro Ramos, y la niña de Utrera, que era su mujer, que iba con él, que cantaba un monamente, poquita, yo me he pedido. Y... Y... Y Vallejo nada más, y Vallejo nada más. Y le dice, Vallejo, Juan, dice, Juan, déjeme usted a Juanito, puesto que está aquí ahora que no hace nada, que ha terminado con la Niña de la Puebla, porque hicimos muy flojos el espectáculo, y tengo que hacer Linares, Jaén, V, la plaza, importante, y fue muy... Y me fui con él. Nos fuimos a los teramos mundos de Linares. Catorce días, todas las trupes, sin poder pagar los teramos, porque no había un duro. No había... No había... No había... No había una peteza, sino había una peteza. Y yo dije... Tuve con él 18, 20 días. Ese fue mi primer conocimiento. Resulta de que habíamos cantado Linares y había llenado el chato. Y... Y los demás pueblos que estaban dando muy mal. Llevaba un coche alquilado. Le paró un chica que dice... Ya que es grueso, pero no me acuerdo. Campana. ¿Se llamaba Campana? Campana. Se llamaba. El chico. El chico. El chico. El chico. El chico. El chico. Y resulta de que había llenado el teatro de Linares, había podido respirar un poquito, y como los pueblos se vieron tan mal, y llegía allá en el hotel de todos, se pagábamos un duro en el hotel a los mundos de Linares. Un duro por persona. Pero debían 1.200 o 300 pesos, ¿no? Debería más. Pero... Y entonces, dice, vamos a repetir Linares, que se ha quedado la gente en la calle, y con eso salvamos la situación. Entonces nos vamos a Linares, ya. Linares, que era el vídeo mezquita, la había llevado ya la propaganda, y la propaganda estaba puesta allí, en el teatro San Indefonso, niño. Y el empresario se llamaba Estremera. Mira que estoy hablando de el año 36, entonces. Cuando ellos se llaman. Bueno. Estremera. Bueno, llegamos, y le dice Estremera... Un tío, tiene tío, un adiós, así, poquita cosa. Y le dice Estremera, Vallejo. Fue muy grande. Diga, Manuel. Diga, Manuel. Diga, Manuel, como hay repetición, pues te voy a dar un 10% menos. En vez del 60, te voy a dar 50. ¿Para qué le dijo eso? Mira, yo le dije un hombre, cartó 4 metros, arrancó el cartel, y me dijo, tú eres un hijo de puta. Y yo, a ver si no, con los brazos, con los brazos, con los brazos, con los brazos, con los brazos. Y si no lo supecamos, los matan. Y esa era la única posibilidad que teníamos de salir del hotel. Total, que tuve que... Llamé yo a mi padre y le dije, ven por mi hijo, que no lo tenés así. Porque no salimos. Me va a matar a mi hijo. Total, terminé por él, y él quería que continuara. Por eso no me cogió a mí la guerra, que a él le cogió un Castro del Río. Porque, porque yo me fui con la niña otra vez. Ah, fui con nosotros. Desde luego de ahí otra vez, nosotros nos cogió en Almería. Pero esa fue la primera posibilidad que yo tuve con Vallejo. Después, fui a seguir porque tengo muchas cosas de decir, Vallejo. Después, ya en el año 39, sin terminar la guerra, yo estaba haciendo una comedia flamenca en el teatro Pavón, que es que no lo ha dicho, pero ahora se va a acordar. Y llegó Manuel Vallejo y no tenían teatro para trabajar en Madrid. Yo estaba contratado con Bedrine. Bedrine era el empresario que hacía la ópera flamenca en aquella época y suegro de Lucharreza. Y entonces, le digo yo a Bedrine, ¿por qué no descansamos un día que a mí me hace parte y le damos una fecha a Vallejo? Que no tiene dónde cantar. Pues sí, llenaron el teatro hasta la bandera. La pintura este, Juanito Maravilla, el Palma de Oro, el Palma de Oro. Y yo iba, y para que iba, iba el niño Vélez. Que nos paró. Todos fenomenales. No me lo preguntaron, me armaron un niño. Y Vallejo cantó. Vallejo cantó. Vallejo cantó. En el año 2009, yo hice una despedida y me dio a España, que se llamaba el espectáculo contra la niña, Lujita, el Seriano, el Peluso, Guarino, muchas figuras. Niño Ricardo, Alberto Vélez, muchas figuras. Y Vallejo, como una figura importantísima. Y entonces, la niña cerraba la... No. La niña cerraba la primera parte y Vallejo abrió a Rodé. No sé. Yo no me acuerdo. Llegamos a dos hermanas y a inaugurar el teatro de dos hermanas. Y ahí, en el teatro de dos hermanas, había hecho una sala maravillosa. Maravillosa. Y resulta que había... Era caraterrista la sala de los dos camerinos de los artistas, uno a un lado y otro a otro, el de la musaria a la derecha, del otro a la izquierda, pues resulta que era de tierra. Se le cayó la americana a su marido. Y estaba haciendo así. Me cago en los muertos de todos los empresarios. Porque no hay ningún empresario que va a arreglar. Y en eso, el empresario que entra a hablar conmigo, estaba goto junto allí, vistiéndolo. Ya ves. Y él cepillando y largando del empresario. Y el empresario sin quererle echar cuenta. Porque todos los empresarios son uno, par y uno, cual. Y debieran de hacer un pozo y empedrarlo con calavera de empresarios. Y le dice el empresario, hombre Manuel, dice, ¡y la tuya de cubo! ¡Ay, que no! 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 Bueno, en esa turné... Esa turné, ahora voy a contar lo que pasó en esa turné. Resulta que él se daba corcho en la cabeza para calva. Y yo todos los días había una bronca en la fonda porque ponía el hielo de firme en la aguada. Y le digo yo un día, Manuel, que estamos antiguos, ¿por qué no te hace un peluquín? Igual que este te pinta. Un peluquín te lo pone para cantar. Y dice, ¿y eso cómo? Digo, Lucas. Llamo yo a Lucas. Y le digo, acompáñalo a Puyo, el de las películas, el peluquero de las películas. Llamo yo a Puyo por teléfono. Oye, que te mando a Lupita con un vallefo, a leer una play. Llega allí, lo sientan en un sillón, a Manuel. Manuel no hablaba, hablaba para adentro muy guajito. Empiezan a tomarle medidas, a tomarle medidas. Y cuando acaba le dice, ¿cuánto vale? Dice, mire, porque si trata de que es usted y viene usted en parte de Juan y todas esas cosas, le cobraremos ocho mil pesetas. Y sin decir que era pago y barato, se va para la puerta y dice, ¿Cortio le tiene río? ¡Cortio le tiene río! No queda ahí la cosa. Lo convenzo y le digo, y le digo, pero hombre, Manuel, una cosa un poquito más barata. Y dice, bueno, más baratita, bueno. Total, habló otra vez con el peluquero, y le dice, Juan, ¿le puedo hacer una cosa de mil cimientas pesetas? Porque se le va a matar mucho. Luego de eso tiene la frente abombada y un poco más afuera, y se le va a matar muchísimo. Y digo, bueno, pues se tuvo alguien una cosa que le sirva para el escenario. Total, le hizo su peluca. Y llegamos al teatro Capitón de Aracete, Navidad. Tarde y noche... Tarde y noche el papel ha acabado. Se vistió a las cuatro de la tarde con su camisa blanca, sus trajes submarinos. ¡Ay! Aquí es el desplegador Anaína, por allí dentro, ya que la vuelva a darle. Y llega la hora que le toca salir a cantar. Y nada más que se sienta en la silla, le hizo un caseto de derriba. ¡Caballejo, que ya está la boina! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Oye, Pablo! Son una de notas que... ¡A ver! ¡Que hay que contarlo! ¡No hay que contarles! 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 ¡Es la lengua de ... ¡Ay! ¡No hay que contarles! Este fue el último consueto. Y la última vez que cantó fue aquí, por la alegría de Juan Vélez, que venía el año que yo presente a Edel Balchotos, en el álvaro Pintero, y el único artista que fue a la homenaje fue Vallejo, que es la verdad que yo le toqué a cantar mejor en vida. Se le dieron una garrafita de vino de ocho litros que yo tenía, que me la habían regalado una almendralejo con mi padre, y una caja de 10 meses que yo tenía allí, se volvieron todos, Jaietano, El Mogro, Vallejo, ¿cuántos cinco amigos? Y yo dije, que Manuela puede cantar, lo canto nomás que es. Y yo quedamos en el cine de Adelpa, quedamos en el espectáculo. Yo lo he visto cantar mejor en mi vida. Cantó por Señorita, cantó mejor en mi vida, cantó por Guadalajara, cantó por Taranta y San Diego. No cantaba nunca. Yo lo he visto cantar. Ese es el último contacto que yo tuve artísticamente con Manuela Vallejo. Y ya mira, él tenía la costumbre de no ir a tomar café. Es que levantaba por la mañana. Los del Pinto lo conocíais. Dice, levántate, sabe, levántate. Y me levantaba y no se entraba en ningún café. Iba a la plaza, cogía de Navaja, cogía un avión y en la plaza se entraba alguien. Y yo me vamos a sentar por la calle. Y con espondecín de puesto, no se sentaba en ningún café. Es un plazo. Ahora voy a contar una cosa de él. Yo hice una torre con él y llevaba un coche de eso que... La candela detrás. La candela detrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Anda, lo empujamos, lo empujamos todos! Y era en el verano, no era en el viernes. Primer coche de él. Íbamos metidos dentro y zorreando por aquí. No sabíamos sabía. Había que estar en la lucha de la barriga, la barriga de la perra. Ponerlo por debajo. Y leña, carbón y leña, leña. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Voy un momentito, ya que estamos en la edad. Voy a decir una cosa en la edad también. Que en Melilla estamos trabajando y venía el pelucho. Y bueno, salió de canto de maravilla. Y no sé si el pelucho iba detrás. O sea, que cuando fue, salía el pelucho a cantar, a bailar y a cantar. Sí. Y dice, Manuel, te voy a cantar poquito, eh. Que ahora nos vamos ahí a los montes y nos tienen ahí un pato con ellos preparados. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Y dice, ¡bueno pelucho! En esa época el chenillo empezó a decir, A ver si ahora bailando, ¿sabes? Pegas un tropezón y te sacan el tobillo por la barriga. La partición de Carlos Franco y Manuel Manuel. Carlos Franco era un cómico que vivía aquí en Sevilla, que era muy gracioso, que cantó aquello de los fandangos margachevros. ¿Tú te acuerdas, no? Los fandangos margachevros le llamaban a estos que lo pegaron. Una pardera corría entre el cordón y el septiembre, que tenía la hora de la noche cuando vi tres campanales, pero tenían las cuatro. Eso era... No, 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 no. Y resulta de que los dos se querían mucho, pero se echaron maldiciones, y un día en la campana le dice, le dice la vieja, adiós, Carlos, adiós, Carlos, que saquen las patas como las cigarras, tirón. Y le dice, adiós, Manuel, a tú cuando estés cantando la media granaina que te pongan un petardo aquí, vaya la cabeza del planeta Marte. Y él le contesta y le dice esta, dice, a ti nada, porque era muy feo cuando salta, si a ti que te lleven vidos con la cabeza nada más fuera, y tú no se pases de ahí, no a pasar la cabeza niña, porque qué esta mierda. Y aquí está, y aquí está, y aquí está, y aquí está, y aquí está... Y aquí está... Y aquí está, y aquí está... Y ahora, y aquí está la mamá a cantar y lo mío y... Ahora, señores, eh, como cantados, hay que descubrirse y volarse la boca por la... Con todo el permiso de todos los extractores, que dicen que te has tomado, y lo que están... Por eso cada uno tenemos que Dios nos ha dado. Yo estuve muy contento con el mismo, porque gracias a eso se hizo famoso en el mundo entero. Vallejo tenía una garganta de privilegios, un sentido del arte extraordinario. Y para mí fue el cantado más completo que a Raúl Palme, después de Chacón. Yo no sé si yo le digo cómo lo sé. Hombre, yo igual, yo lo he creado siempre mucho. Cantaba completísimo, que cantaba todo correcto, todo bien. Y hacía los palillos cinco. Otra cosa, el canto por bulería tomó importancia cuando lo cantó Vallejo. Primero que cantó un cumple por bulería en España, se llamó Vallejo. Curro Molina, etcétera. Pues mi marido grabó los chicas, uno lo sabe, grabó el huerpanito. Y grabó el pie de las castañas. Vallejo hizo hasta el ayayay de preta, lo hizo por bulería. El ayayay de preta, sí, 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 sí. Eso lo hizo Vallejo. No, y vendió más disco, y vendió más disco que fleta. Y vendió más disco que fleta. Más disco que fleta. Y se ponía a escucharlo y decía, ay, madre mía, que no va a llegar. Era una maravilla. Ay, y está de granadina. Y esa versión de María Malalena, de María de No, y de pura morina, con ese sentido de ritmo, con esa exactitud. Yo me he ponido intranquila, porque... Porque, porque... Bueno, que hable Luis, que Luis quiere muchas cosas. Que no va a llegar, que no va a llegar, que no va a llegar. No, no, no. Leia, gracias. Yo tengo poco que decir. Lo que sí es verdad, que me siento verdaderamente... En este sentido y orgulloso, ya hemos tomado a nadie como organizadores, en este acto holístico dedicado a Nada más y nada menos para los números. Entonces, pues... Por ese hecho, que estamos aquí, hemos tenido la gran oportunidad de escuchar a estas tres figuras del canto, que tanto y tanto, bueno, estaríamos hasta mañana, por la mañana, y nos estarían contando cosas. Yo no lo llevo pues nada, pues fíjate que lo escuche de este joven muchísimo, yo creo que personalmente, en los espectáculos que traía, pues yo lo escuchaba de cantar, me acuerdo que en Éxica, en Éxica, salió cantando por un día, así yo de la tarara. Ah, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías? La tarara, y yo me quedé, francamente, yo me quedé, y casi me trajo. ¿Cómo lo debo el oído? Y luego, pues siempre, tú te doy otra vez, de estar en el Coya, de mi niño, que lo sacó con 30 años, ¿no? Y además, en el Coya aprendió a ganar nada de él, y otras cosas, y hablaba. En cuanto a anécdotas, pues, qué sé yo, cuántas he oído de contar, pero un amigo mío, un camarero, me dijo, mira, yo soy un amigo de Manuel, y me lo escribí con Manuel, y al otro día, en la calle 7, en el que me encontré con él, e íbamos 4, y empezamos a charlar, ¿y qué? Y... se iba a uno. Vaya a decir... vayas a zorbrado, que me voy a contar. Se iba a dole. ¿Es que esta sería mi lo que no sé que es? Sí, sí, está aquí. Mira, y le caigamos dos, mi cabaja. Sí, sí, sí. ¿Y mi cabaja? Que no se te sorprendió, no se lo ponen. Si yo ponía en el momento. ¡Gracias! me cuida contigo mismo que me voy yo me cuida contigo mismo que me voy yo te quiero ponerse aquí a ver no, aquí no, aquí no ya se va yo así si te sube, que no te vas pues tú eres y estás bien en un peato no entiendo como todo cuando el piso tuvo que estar malito tú vas aquí en el hospital por culpa de que Vallejo no podía oler el Ete y se ponía enfermo y todos los días por la mañana se levantaba y le preguntaba al portero ¿cómo estás aquí? ¿estás mejor? ¿cómo estás aquí? tuvo cinco o seis meses muriendo ese pinto y Pinto quería que no había preguntado por él y Vallejo le debía al pinto 300, 400, 500 café de que iba todo el día a tomar y yo no tolaba bueno, pero Manuel iba por la mañana a preguntar como estaba aquí y Pinto no lo sabía como todos los artistas de España le amamos muchas veces pero no se llamaba Pinto porque Pinto era muy querido pues Pinto cuando se puso bueno decía todo lo del mundo me da Vallejo cuando venga aquí no servirle y llega Vallejo y se sienta en la puerta de Pinto y pide un café y llega el camarero y dice nos servimos Manuel pero no te podemos servir es una orden de recete ¿y quién es el recete? ¿quién mandé? ¿cete? 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 y dice que yo le he hecho maldiciones yo no le he hecho maldiciones yo se la he hecho al médico pero abajo no bueno pues yo le voy a decir una cosa no quería decirlo pero bueno la voy a decir porque a pesar de todo esto era un sentimental bueno pues un día nos encontramos nosotros a un buen amigo y que tenía mucho contacto con él y estábamos nosotros recién pasada y nos paró y estuvimos hablando y dice oye me he encontrado a Manuel Vallejo y dice que crees que le he dicho que sabía estar tan feo y dice que está casada la niña de la puebla con los hijos de Marcela y se le han salido las lágrimas ¿que está llorando? ¿que está llorando? que era muy buena gente que era una mala lengua pero no otro que tenía el pala brinda pero tenía esa mala lengua pero tenía esa mala lengua eso para hacer gracia eso decía para hacer gracia era el guerrero era una violencia porque él era más bien tímido él no veía nosotros juntos y eso todo no podía salir pero con esa seguridad que tiene con esa garganta de privilegio si me está en rumbo porque tiene ese pánico cuando yo iba con él se ponía en una esquina del escenario tomás y al otro se ponía Felipe que te llaman con un cigarro encendido y terminaba de cantar y cantaba otra vez era un nervio no podía era buena a mí me está pasando ahora en el público sentido de la responsabilidad muy grande escucharlo pero no se va a pasar pero no se va a pasar yo ahora mismo no me hablo de tener miedo hay siempre ese miedo que tenemos antes de que se den un ingenario que da miedo que da miedo de vivir a los de fallar eso no pasa a todos eso no va a ayudar por modesto que sea un artista cuando quiere dar la cara al público yo voy a al lavabo lo menos siete u ocho veces yo empiezo a andar en el boxeo yo empiezo a andar en el boxeo yo me atino a lo que hay 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 yo me atino a nada es raro que ya estaban si, el tratador fácil pero el pánico al público no gata ahora porque te dan miedo del vehículo que te falle la voz Juan dice, pero un día que hemos listado ah, todos y todavía estamos listando nosotros todavía estamos listos todavía estamos listos estamos listos mañana voy a abonar ahí viene tú la chichi que está ahí entrada que trabajó conmigo que ha venido en Juan Bola si, si te acuerdas que trabajaba en el conjunto la chichi si, la chichi trabajó bailaba yo bailaba allí la chichi si, si, tu te acuerdas no? la chichi es la mayor de la niña mira si yo he tenido miedo al público que me fui a Sevilla en el año 40 a Barcelona y en el 42 me fui a Madrid y no tenía tanto miedo al público que me dedicaba más que a las fiestas si, ya no se si, ya no hemos ido al teatro en Cornada del Mundo por el niño que tenía es el año que tenía y sube a las fiestas hasta ahora que he venido he estado 45 años en Madrid pero era un gran encuentro para ellos era extraordinario yo sufría de oírlo cantar, eh porque cuando comenzó la media granaina yo decía no llega no llega no llega no llega y luego redoblaba la granaina y la volvía redoblaba tantas veces como que yo le estoy asesinando pero como que estaba detrás estaba detrás allí la puerta de la carne tenía cuando la llave de oro la puerta de la carne tenía tenía una ventanita con una cortina y nosotros éramos aficionados y llegábamos a la puerta de la carne Manuel oíselo Manuel y hacía así vaya vaya ve la llave de oro y hacía así y nosotros y nos íbamos a cantar en una taberna que había y la judería en la esquina que valía una gorda con un pimiento asado así de grande y nos poníamos morados y lo valía pero ahí algo que debíamos de comentar es eh independientemente de la anécdota tanta boca y tan simpática y yo pienso que debíamos me 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 a esa a esa laguna silencio hacia que ha mediado entre cuartos años por qué si y el eso lo pasa un poco a todo no, porque el Alessia parece que si fue muy sin mg de mala intención dejar a ese hombre en las maravillas que si estaba tomando solution las tardes mientras trabajaban con los demás. Bueno, yo creo que ha habido una transición desde Antonio Mairena para acá, hay una transición de tipo de cante, y ahora artistas que antes no podían nitizar el escenario porque lo hubieran metido para dentro, ahora se resulta que son buenos, son geniales. Artistas que antes no, ustedes saben que antes había que tener facilidad e instrumento, porque para saltar hay que tenerlo, hay que tener instrumentos, si no hay instrumentos, por mucho que sepan, eso no vale para nada, que gasta mejor un canario que doscientos millones. Hombre, yo le dije a Marquera, yo le dije nunca un brazo en una salda. Es que no es bonito, eso es lo mismo que ahora la crítica esa de los cantes de ida y vuelta. Bueno, usted sabe que no son de ida y vuelta, que son cantes de ida y vuelta. Son cantes de ida y vuelta. No, lo que yo, a mí... Yo lo digo en el escenario, cante, de ida y vuelta, bien, cuando vuelven, eso se vale, es empezando. Empezando. Yo lo que quiero saber ahora, por qué, con las voces melodías, que es como estamos diciendo el cante, como el presidente canta la milonga, como el dios que canta la colombiana, que la cantaba con luta y el canto por tu aire. Es que esos cantes son musicales. Esos son cantes melodías, y todo eso. Voces bonitas, con facilidad. Otras voces no van para... Y todo lo que sea artístico, porque ahora que las voces están así, tan gordas, lo cantan también ahora los demás. ¿Por qué lo cantan? Las colombianas no es una colombiana lo que hacen, es una rumba. Una rumba, una rumba, una rumba, una rumba, y eso no explica a nadie. Para que hagan una de las largas, y facilidad que la tenga. Como la hija marciana de Gloria, que era un fenómeno. Ese tipo de cosas. El honga, Goaxira, colombiana, el viralita, la granaina, portavanta, y eso hizo que comprendiera la gente y llevarlas en tercera. Eso es. Bueno, en aquella época el único que cantaba a ritmo era este, era Vallejo. Nadie, nadie, la niña, la vieja. ¿Verdad niña? No nos preocupamos, ni nos lo enseñaban, ni nos lo aprendíamos, porque no hacía falta. Y bueno, yo salía con ella, que tenía, era un chiquillo, y salía, por la nena, en la carreta de Rocío, guaxira, esos pantalos, pero arrimó nada, porque no se llevaba. Y cuando yo lo contraté a Vallejo, que era cuando empezamos a mi calle, yo también, entonces ya sí cantaba poco Pastora. Ya Pastora se había retirado, la había retirado, la había retirado Pete. Ya, la había retirado Pete. Ya cantaba poco. Él fue el tefusto de mamá. Y los cantos por bulería los cuple. Los cuple, inclusive el pantalón lo hacía por soleado. Y ya ve, el pantalón lo hacía por soleado, el ritmo de soleado. El pantalón lo hacía por soleado, el ritmo de soleado. El ritmo de soleado. El ritmo de soleado. El ritmo de soleado. El único que has practicado el ritmo, de siempre, de siempre. Y aquello del tiempo, le dan solo las naranjas verdes. Y un corazón como el ritmo. Y Carmela Vigilar. Y esa parada que hacía él en el final, el último tercero estandango. Eso ya era en el, en el, en la última etapa de su vida. Esa parada que hacía, ah, y luego seguía cantando. Y así, que lo hizo popular. La parada. También lo hacía, también lo hacía por semillas. Hacía un canto por semillas de marido, un marido, un marido. Lo hacía hacer. Había de la lucha. Lo cantó. Y iba a tocar en Las Palmas. No menos que Juanito Mohamed. Sí. Y Llorito. Y Llorito. Y Llorito. Y Llorito. ¿Cuándo lo grabó? Como hacían Las Palmas. Hacía una foto maravillosa. Hombre. Por él hacía Las Palmas también. Él hacía las fiestas. No, Manuel. Los tres de los tres. Y el pie. Lo que pasa es que hay que contar, esto, las anécdotas, originalidades de, de, todos los que tienen un, un arte, una cosa que Dios se le ha dado, una cosa natural. Tenemos también nuestra belleza. Como por ejemplo yo, que me como la venta a la defección de lechuga a las 5 de la mañana. ¿Va usted para grillo? ¿Eh? ¿Para grillo, lechuga y gas? ¿A no sé le caballo tomando un gaspacho a las 5 de la mañana? Aunque a mí un grillo pesa 90 kilos, pero eso es bueno. A ver, lo mejor. Yo soy más... Vamos a ver. Vamos a ver. A no sé que vivimos aquí a Calixto Sánchez, le estaba dando una conferencia, y decía que en la época de Vallejo no había esta diferencia que hay ahora entre el cante de gitano y no gitano, y que los que eran gitano y los que no lo eran cuidaban bien. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Y estábamos en los camerinos y le pasaba a alguno algo y salíamos corriendo a ver lo que le pasaba para ayudarle. Que ahora no existe eso tampoco, eso se ha perdido. Y el respeto es que si yo cantaba por soleá, ya no cantaba nadie por soleá. Y ahora termina uno de cantar por soleá y sale el otro y está por soleá. Terminándole por la replana. Bueno, es que no, sabe, no me importa. ¿Vale? Que le ríe, que le ríe, que le ríe, que le ríe, que le ríe y ya está. Y eso me ha pasado a mí ya con una ciudad de arte. Y yo tengo la costumbre siempre de ponerme a fichar para no repetir yo, para no quitar el cante. Lo que hacé otro. Que se llamaba, pero no quitarlo. Que eso siempre lo hemos llevado hecho a la sacarla. Ahora no. Ahora no. Ahora no. No se repito nada. Que además nunca se ha clasificado el capte entre los de Tartan y el Brombardo. Ahora o los de Tartan. Ya no, que no se me ha quedado clasificado tanto, me voy a traer en esta hora. A ver. ¿Por qué te puedo cantar un montón? Alguien, Juan, que hace una mesa, una mesa más de varios, ¿no? ¿Por qué se cantaban pocas cosas en los festivales, Juan? ¿Por qué se canta lo mismo? Que se canta pocas cosas porque los artistas que mandan a los festivales, ¿no? Porque yo lo único que les achaco y censuro de los festivales es que los cantadores son iguales y cantan los mismos cantos y aburren a la gente. ¿Por qué? Porque hay que buscar artistas que sean diferentes. Demasiado largos. Y muy largos. Que tienen unas tres horas y unas seis. Creo que están esperando perder los festivales. Si hay uno que canta bien por soleá, hay otro que canta bien por serenía. ¿Hay usted que canta por maladeña? Por maladeña. Hay usted que canta por maladeña, por maladeña. Hay usted que canta... Hay que buscar artistas distintos, para que los cantos sean distintos. Claro, uno tiene su personalidad y su privilegación por lo que canta. Soleá se divina y tango. Soleá se divina y tango. Ahora no hay miedo. No lo olvides aprender. No, pero es por eso. La soledad... Te daba miedo de cantar. Tenía que fumar y tenía que fumar. No, no, no. ¡No, no! Te ha perdido una canción a ti. Te ha perdido el respeto. No ha habido un momento, Enrique... Si hicieron unos cantos, porque yo no digo que celea por siempre, y tal, siempre salga al tabloGLESELA, siempre lo vemos al tabloGLESELA y todos. Me gustaría explicar lo que ocurrió cuando yo, en la época en que yo canté en festivales, yo iba un poco de la mano de Antonio Maire, los que eran amigos míos de mi fin. Entonces, él, el festival de su pueblo, lo ha ido delante de mí, delante de los organizadores. Yo quiero que sea un festival de los que están de todos, lo ha dicho él siempre, y en aquella ocasión, lo más importante es porque estábamos escuchando los que organizaban los festivales. Yo quiero que se canten de todos, que tienen que hacer lo que hacemos todos. Y Juan Talaiga que estaba viviendo, hombre, estaría gracioso que saliera cantando, por ejemplo, yo. Que el Luis se ponga a cantar por los oleares, canto nosotros, y dice que la conocemos mejor. Bueno, pues, sin embargo, no le hicieron caso, no fue el que su padre Antonio, sino los organizadores. Porque a mí me echaron de ese festival porque cantaba la galereña. Me dijeron que yo estaba almacenado. ¿Qué te pade? El Mairena. ¿Alguna vez tenía yo que la galgo? Afortunadamente, no fue el que estaba almacenado. No parece almacenado. Unos ya no fueron presentados. Unos ya fueron. Unos ya fueron. Unos ya fueron. Unos ya fueron presentados en el festival, ¿no? Decían que la galgada cantaba, como una canción. Como Martínez no sabía cantar. Unos ya fueron invitados. Las categorías, el revivirio. Vamos a ver, si les parece a ustedes le vamos a hacer el micrófono a algunos amigos que quieren preguntar cosas. Si, que breve lo que queráis. Yo esta tarde he estado con Dolores, en el hotel, y me ha contado después de que hacían preguntas marinas. Y me dijo a Dolores que en los años 30, en los 15-20 niños, le cantaban una bandera, un encanto, una canción. ¿Una canción? No sé si me hace el memorio porque te lo he grabado, pero no te he acordado. Pues cantaban los chiquillos por la calle, que también lo habrá oído Juanito. Para cantar como Vallejo es el principio, el ojo de una campana, y la voz de una mujer, y la gracia de una serrana. Yo lo he cantado los chiquillos por la calle. Los chiquillos por la calle, lo he cantado. ¿Se le tiene más memoria de las personas porque todos son jóvenes y no se roban? ¿Tú la memoria de las mujeres tienen un niño? Bueno, es lo único que le queda. Te voy a hacer una pregunta porque te voy a decir una mensaje en mi carrera, ¿no? ¿Por qué Manuel Borrú con la barriguina discografía recién? ¿Por qué grabó mucho con Miguel Borrú y no grabó ningún disco con Manuel Borrú? Pues mira, te voy a decir una cosa. Manuel Borrú, hubo una época, esto lo saben la niña y Barcellón, que era el amo de la casa de disco de aquella época. Y el que cantara tenía que grabar con él. Grabó Manuel Torres, Marquena, Vallejo, todos los cantadores. No es porque le gustara, porque tocaba muy malamente. Que me perdón, le dio... Pero fue por el padre de la Gitarra Blanca. Sí, el padre de la Gitarra Blanca. Miguel, Miguelito Borrú. No era pintar... Pero había que tragar porque él se mandaba en la casa de disco. Por eso. Y Manuel Borrú tuvo otra época que era el amo también de la casa de disco. De la León. Pero Manolo tocaba mejor que... Manolo tocaba mejor que... Manolo tocaba mejor que... Manolo era el marcelor. Manolo era el marcelor. Manolo era el marcelor. Manolo. No era el Niño Güerva ni Ramón Montoya ni... Juan. Manolo se hacía cantar. Sí. Manuel Borrú, sí. Se hacía cantar. Y te pegaban unos joles, te pegaban unos joles... Muchos joles. Manolo te ayudaba mucho. Y todo lo contrario, la Ramón Montoya. Que se enfriaba. Mira, te iba a contar un año... Con un cantado... El Niño Manzanilla. Sí. Manolo. Y decidía cantar por una reina. Venga. Y hace Montoya así. Lo que le había dado es que lo veía así. No, y hace la salida. Y entonces empieza Montoya así. Se lo veía así. Ahora. Dice, ahora que canto, que me está olvidado. Venga. No, no. Venía. Yo nunca lo coché. No, no, no. Los cantos de Triana, Mayéscu no. Me escuché cantar los cantos de Cable, me escuché cantar por Taranta, por Balageña. Que un día me rectificó a mí, una cosa, ya, en esta tuya, le pedí de la niña. Yo cantaba a la caña, aprendía de Chacón, y Chacón le hacía seis yados. Seis veces. Y me dice, pues cinco, Juan. Y cinco son. Seis, se le ha puesto Chacón porque ha querido. pero son 5 son 5 el ritmo del compás es 5 así que yo los cantes de criana nunca se me escuchaban lo sabría lo sabría porque él lo sabía todo preguntad lo que queráis lo poquito que sepamos yo quería preguntarle a Juan te has dicho algo importante antes un día pasado un desatendido cargar algunos Juan Luis García Ojo fue el primero que le dio la legalidad de la formularidad de la empresa y era más igual a la idea como se nos ha llevado de vuelta a lo que hicieron se nos ha quedado en la formularidad de la historia lo mejor que se ha hecho por volver ya lo dije pero ahí es el malo del buen año yo tenía ese es un hecho que decimos algunos ya porque tenemos algunos años que cuando éramos chiquitos y empezamos a hacer la bolería son especiales porque ya estaba en la máxima para los más viejos pero hoy día parece que en la carrera no se ha hecho es un cante muy importante la bolería y difícil de hacer difícil de hacer yo recuerdo que lo que sí hace falta para cantar ese cante que lo que no se ha hecho que hace falta para hacer un gran guitarrista lo tenía que hacer todos los días pero cuando le faltaba un guitarrista bueno lo pasaba morado y recuerdo una anécdota que iba yo con la niña a la puerta y llegamos de Pamplona a Bilbao ella que la acordara ahora cuando se lo diga yo y a Vallejo se le había ido el niño huelva porque hacía mucho frío en Bilbao y llegamos de madrugar nosotros llegamos de madrugar nosotros al café Arriaga de Bilbao y estaba todo eso allí llegamos la niña a Zadita que Zadita iba a tocar la mamá niña y resulta que le tocaba a Vallejo un guitarrista de Madrid que se llamaba Zadita que está en América y resulta que como lo tocaba bien le amarramos una cuerda perdona no, no, no eso que iba yo iba tú resulta que se le fue empoderada empoderada cuando se le levantaba ya salí y este muchacho ese pero tocando la guitarra o salaba a fuego y entonces la primera noche se sentó y así y se puso y así la primera noche a la segunda noche le dio un bocado de este de y a la otra noche le amarró una cuerda de guitarra y así a la primera noche a la otra noche El niño Pérez le tocaba muy bien, pero que tenía mucho ritmo, mucho compadre, con él se cantaba a Vallejo bien y grababa con él. Me canto, con el niño Pérez tenía mucha grabación. Porque aquí ha pasado un gran guitarrista. Por eso el bello que tiene Vallejo por bulería, lo tiene con el niño Huerta. María de la Hoz y el frutero. Es que no se le trae gracia a la bulería como no sea una buena guitarra. Con ello Ricardo también tiene cosas muy bonitas grabadas. Hoy se ha adelantado más la guitarra, ¿verdad? Yo creo que la guitarra y el baile han dado un paso muy importante. En cambio el cante lo veo parado. Lo veo parado. Hay grandes artistas, pero no hay fenómenos. Yo no sé si tú pensarás como yo, Juanito. Pero creo que para ser un buen artista de lo nuestro hay que escuchar mucho. Hay que saber mucho. Como yo le dije a un señor que me entrevistó de Madrid, de Madrid, que lo dije. Digo, mire, yo canto ahora los cantes grandes. Mejor que antes. Los cantes de reír porque ahora lo sé cantar. Mejor que antes, claro. Porque esto es una escuela. Y esto hay que aprenderlo. Una carrera muy larga. El hombre me puso un artículo diciendo que yo había sido muy modesta. Que era una mujer que llevaba tantos años al teatro. Decirte que estaba aprendiendo. La equivocación más grande es creerse que se lo sabe todo. Con 30 años no sabe nadie nada. Juan, Juan. Y la cosa que nos pasa a nosotros. Es verdad. La cosa que nos pasa a nosotros. Es que cuando cogen un grito. No le dejan. No, no podemos. No podemos. Es muy importante. Ahora que hay una pregunta ahí de la palabra. Eso también. Tiene una pregunta. Bueno, además de... Quedarlos a los cuatro o a los cinco. Porque esto ha sido uno de los días más al menos, ¿no? Yo creo que a las noches. A mí hoy estos son los días más al menos. Pero vamos. También se están cuestionando en estos días. Y a lo que yo creo que se ha comentado algo más. Se están cuestionando, bueno, a raíz de los años 60. Se impone el cante, el guitarro y demás. Y además, en todo esto vamos preocupando un poco a Antonio. A mí no, los que están hablando aquí. Dejo comer los inventos. Porque es la marca de los cantos de Gitanos. En las propias grabaciones de Vallejo. Los cantadores que los alegan. Se escucha mucho decir. Así se cansa Gitanos. Y a los que se escogen los de Vallejo. De los otros cantadores. Que no eran Gitanos. Así se cansa Gitanos. O sea, que el fenómeno del canto Gitanos. No es un invento de Torón Verena. Viene de muy atrás. No sé cómo acaban los cantadores de Gitanos. Viene a ver lo que decir. No, sí. Se han hecho siempre. Porque además en la época había muy bueno el artista Gitanos. Danielos Pérez. Estaba Juanito Bojama. Estaba Tomás Favón. Estaba María Lucía. Y se jaleaban. Y siempre era una frase. Que no iba a decir. 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 ¿canta? Sí. Y el cante. Y el cante. Y el cante... que no lo apropiaban ellos. Diciendo que era cante Citano. Pero yo, que el imperfecto Saber. Creo que el cante es Andalú. Cantado por Cagucho y por Citano. Uno mejor y otro peor. Cada uno por alegros. A su talento y a su familia. A mí una vez me preguntaron, y me parece que yo iba contigo, en la plaza de toros, y yo iba contigo, que me preguntó en una plaza de toros, y en el descanso me llamaron a la radio, para radiarlo con el manetofón, y me llamaron y me dijeron, y dice, ¿usted cree que para cantar bien flamengo y eso hay que tener una voz rajada? Y digo, dice, para cantar bien mi flamengo hay que saberlo cantar, con la voz rajada o sin rajada. Si la voz bonita la dice todo el mundo. No, 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 si la vez, no me llamo, no, 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 no. A ver, ¿sabertes? 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 O sea, aquí tenemos otra pregunta. Hay gente que te suena muy bien y nos canta bien. Ahí tenemos otra pregunta. Bien, yo quería preguntarle a Juan Rodríguez, pero yo no he venido por ahí, no veo ningún programa, no veo ningún disco donde el resto, tanto como como Martina, hay muchos cantadores que han cantado en el mismo disco, pero a todos. ¿Juntos? Sí, yo te lo he visto. Si ellos se llevaban bien, se llevaban mal. Bueno, es... ...es porque han grabado en casas discográficas diferentes, y no los pueden juntar, además los juntan a todos. ¿Pero ellos grabaron en una casa? Sí, no, 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 grabaron en una casa, y Martina, en la casa que grabó Vallejo, no grabó Martina, por eso no lo han juntado. No, sí, tenemos los discos que lo mismo... Sí, eso, no, pero... No, pero yo le dije que ellos se respetaban mucho, y los dos, los mismos uno que los dos, yo lo he escuchado a Vallejo decir que Martina era una maravilla en los carteles libres, y Martina de Vallejo, que Martina era un fenómeno. Y en casa de la niña de los peines, que yo tuve ocho meses, en Calatrava 20, cada vez que se hablaba de Vallejo, allí estaba Arturo, allí estaba Tomás, allí estaba Pastora, en la mujer de Arturo, en la celda de Triana, estaban todos... Era con el máximo respeto a Vallejo, y la de los peines decía, Vallejo es un fenómeno. Y un día, inclusive, le dijo a Vallejo, pero si no he podido yo con él, vas a poder tú. Si no he podido yo con él, vas a poder tú. Juan, yo pienso, yo pienso... Más mi sacón, le dije a Vallejo, el rojo y sacó mal. Pero en una escena va a poder más que tú. ¿Cómo está esto? Que verdad, que verdad. No, hombre. Ganará más dinero que tú. Tú canta mejor que... pero él ganará más comerciado que tú. Es que no tengo un concepto, ¿eh? No hay más años que va bien. No, no, realmente. No, es que no me... Bueno, Marcela era un hombre muy agradable. Eh... con otro trato. Y Manuel era un hombre un poquito más uranio. Sí, sí. Pero él se respetaba mucho. Yo sentí una vez que un muchacho que iba con Vallejo, por ah... halagarlo, fue con un mano de una escena. Y se volvió y le dijo, ¿te quieres salir a pedazo de mierda? ¿De dónde es esto? Y usted decía lo que decía, yo sí lo puedo decir, pero tú no. Pero yo creo que fueron un poco juntos, ¿verdad? Sí, yo no. Entonces... Yo... la única vez que se juntaron cantando, fui un poco incultable. Se terminó la guerra en Jaén, en el año 39, en marzo. Y lo único que el ejercicio que había hecho era la unión de Vallejo-Martiana. Y le dijo yo a Pepe, a Martiana, digo, ¿por qué no se pongan de acuerdo con Vallejo y también ahora que va a ser un tiro? ¿Dónde si lo jueguen? Porque era una época muy mala y no hicieron un duro. Hicieron... cantaron en Jerez, cantaron... Y se miraron aquí en la Españoleta, en la plaza de todo la Españoleta, cantaron juntos... No, en la pañoleta. ¿En la pañoleta cantaba? Pero es que canté yo porque vinimos a ver del Terreno Rojo. Sí, sí, sí. Y todos habíamos venido. Del Terreno Rojo nos hicieron cantallis. Y fíjate que usted, yo le di una anécdota de ella. Entra Marcenas y le dice, Manuel, voy a cantar antes que tú, porque yo... Y le dice, Vallejo, delante mía. Y le dice, claro, claro, claro. Si detrás de mí no ha cantado nadie más. ¿Cómo van a cantar? No, 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 no. Si te respetas más, canta tú el último, así. Claro, naturalmente, tú quieres cantar, pero tú vas a cantar. Porque yo... Estaba yo, porque es que era... Estaba viendo cantar nadie. Todos los que habíamos venido del Terreno Rojo nos hicieron cantar. Nos hicieron cantar. Porque, claro, aquí es su verdad. Yo me he tomado el carril también. Me he tomado el carril también. Porque un momento muere. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, perdón. Bueno, yo te voy a decir, yo la primera vez que vine a grabar, me lo había robado la niña, yo era muy joven, esto fue al principio de estarme con ella, y grabó Lupita y yo no pude grabar porque me fui a un grifo, me di un, estaba muy nervioso, me di un buche de agua helada y me quedé mudo en el estudio y no pude grabar. Sí, por cierto, tampoco fue yo lo de Lucas, y entonces era cuando el apogeo mía, y me dice, mire, usted va a grabar primero, y después grabarán ellos. Y dijo ella, no, no, primero tienen que grabar ellos. Primero ellos, porque yo dije, pues así, además se lo dije a ellos, yo digo, no, porque cuando yo grabé ya luego la cera fue a terminar. Se grababa en una cera blanda, en una aguja, como un ramojo de la escena, metiéndolo ahora en una cera blanda, y además tenían que durar, no es que buscarte porque se tropeaba la cera y ya no se rían. Y había 300, 300 calles de la cárcel. El ingeniero se llamaba Antón, un ingeniero alemán, muy curogado. Pero, 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 y íbamos a escuchar, y ahora no, entonces no se podía hacer como era. Pero, 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 ahora, ahora de usted, voy a escucharlo, yo lo sabía. Yo quería preguntar a la palabra para yo, compañero, porque no voy a estar haciendo como tú, la tiene uno que es. Al contrario, a la palabra para yo, cuando va a ser usado, ha sido un sinacente. Y cuando estamos con el diccionario, desde luego, esta publicación, a los que no somos cristanos, pues, el susto de los más demigrantes, ¿no? Palungos, casetos, maletos, sin gracia, o sea, que, bueno, pues, yo conozco a cristanos, a los míos, que no le gusta, que no le gusta pronunciar esta palabra. Uno de ellos, pues, imagina, la palabra para yo, es efectiva, es casi inconstante, y no debemos de hacer uso de ella, porque de esa forma, pues, molestamos a tenerlo. Gracias. 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 Es Ambo, es Ambo, es Ambo, es Ambo, es Ambo. 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 Es Ambo, es Ambo. Es Ambo, es Ambo, es Ambo. Es Ambo, es Ambo. Es Ambo, es Ambo. Es Ambo, es Ambo. No podía, no podía cantar, pues, cantas amén de esta serie. Otra leyenda de Ricardo es graciosísima. Llegamos a Morón, venía Adelfa Frotto, Alegría de Pondeo. En el teatro viene. Un camerino que tenía mucha humedad, el agua en el suelo. Yo ronco, ronco el papel en medio del teatro. Había cantado la primera, como había podido. Y enterrando la segunda, el mío y Ricardo dijo, me va a salir a irlo todo a cenar, y yo todo allí. Y llega un muchacho de unos veinte años, fuerte, unos setenta, unos setenta, y le dice, ¿qué vas a dar? Le dice, ¿yo cuánto me guste? Le dice, ¿el saludo? Le dice, ¿sí? Pues yo me quiero ir con usted, le digo. Ricardo, siempre se quiere ir con nosotros. Le dice, sí, pero yo me tengo que hacer la prueba del pecho. ¿Y eso qué? Después que escuchemos abajo y cantemos usted, la romería no venía. Lo acondó, lo acondó. Lo acondó, lo acondó. Y si tú veías que el hombre con dos dedos, así, ¡oooh! Y una hora que me doblaba. Yo le he contado otra vez, Ricardo, con permiso de ustedes. ¿Eh? Sita, íbamos por la mancha por ahí. ¿Qué tía, tía Juanito? Sí, sí, sí. Era en Villarroblero. Era acá. Y... Y bueno... Estaba muy recibido. Venía de acá. ¿Y tú? Sí. Y... Y se puso... El niño de cada radio de Mucasilla. Allí vieja. ¿Hace malo en el teatro? Se puso a Tenagua. En el teatro. Y me dijo... ¡Muy a una verdad! Y... Y... No... Ya... Se grabó así... Y sale... Hace su gracia y sale. Y dice... ¡Avely no se sabe dónde está el fuego! ¡Avely, me está contada! Y le sale... Y le sale como esa. Y le sale como esa. Era increíble. Y... Aparte... Yo le voy a llegar a ser... Se ya está despaldado. Lo que era. Y... Volviendo a eso. No quiero que se bale, Alilu. Claro. Esta no... Esa turmé, que he visto antes de la línea... No sé si se acordará... Es de la acorda. Llegamos a Sevilla Teatro San Fernando. Y ya le venían tocando a Alberto Vélez hasta Valencia, pero ya en Valencia le decían, hombre, tócale tú, porque la gente en algunos sitios se veían con él. Tócale tú, que contigo lo van a respetar más. Y se acuerdan ustedes que le tocó que le iba tocando a Miguel Hernández. Y llegamos a Sevilla Teatro San Fernando. Y el teatro lleno, y lo halló con el miedo tan terrible que tenía. Había cantado por Guadalajina para comérselo, pero así por los pies de Fernando. Y es así, cantando por Sevilla, sale Ricardo, y le mete el codo más viejo a Ricardo, así. Y se queda Ricardo así, se vuelve y se queda mirándolo. No está. Termina, se mete para adentro, y le entra Ricardo y dice, a mí no me reza el codo, que yo toco la guitarra mejor que tú. ¡Anda! Así como yo. Mejor que yo. Pero hombre, él es que ya hay malificación. Y además ya no te toco más. Que te toco a Guadalajina. Y yo toco a Guadalajina con tanta cara. ¿Para qué te toco? Compadre, ya no te toco más a Guadalajina. Y yo te toco a Guadalajina. Y yo te toco a Guadalajina. Y yo te toco a Guadalajina. Esa fue la última cosa. Pero yo te toco. Y yo te toco a Guadalajina. Y con el dios no te toco. Y con el dios no te toco. Y con el dios no te toco. Es una vaca, una patata con carne. La santa estaba hecha hebra. Y yo le dije el guarino. Oye usted señora, esa vaca la ha matado con una bomba. Y ese día fue. Cuando yo no sé qué guitarrista pasó, y a mí me tocó uno muy malo. Alberto Vélez, Alberto Vélez pasó. Y me dice, oye, 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 Lola, y me dice, oye, oye, dice Lola, que la guitarra es otra de este plan. Y yo, ahora me lo dice, y yo, problema tuyo. Yo no lo tenía visto, cuando estábamos en el escenario. Tiene tres guitarritas, Alberto Vélez, que tocaba bien, el niño Ricardo, y otro que no penecieron. Martó uno que, al menos me tocó uno que cogieron del fuego. Martó Martín, 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 Martín de Guardián, no sé quién era. Yo lo que sé, que conmigo. ¿Qué? ¿No te tocó Martín de Abelentos, Silvia? El Silvia me tocó mucho tiempo, por lo menos dos años, lo llevé conmigo. ¿Era buen guitarista, verdad? Mucho damos bien, era un discípulo de Ricardo, bastante alentado, en aquella época estaba bien, no lo habían esperado todavía. Pero un día llegamos a un pueblo que se llama Hundara, de Valencia, en un día leía a la niña, en la profeta Euro, y sin venir a puente ni nada, cogió la guitarra y me dejó, se vino y me dejó ir allí. Y me dice, pero ahora veamos lo que me pasó. Venimos a otro día y cantamos en un pueblo que se llama, ese pueblo que hay al lado de Valencia, que está a muralla, hombre como él. Está justo, está justo. En el que se quiere acabar el teatro, niña. Sí, sí. Y me toca a mí otro muchacho que venía, no digo nombre, porque yo tenía guitarrita, se había ido, Pedro y yo me quería decir, guitarrita. Y salgo yo cantando una cosa que yo vacía Carmen Amaya por Taranta, y pegaba un raseado grande, y tenía tanta fuerza que me dio la guitarra en el hoyo y la guitarra en el hueco de la guitarra y una polla sacada a la mano. Carmen Amaya murió, 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 murió. ¿Y a mí se me ha dado el canto de guitarrita que tú nos ha dado? Papo Álvarez. Papo Álvarez. Es lo mismo que en la guerra, fuimos a cantar un pueblo, yo lo he dejado. Por la guerra, yo lo he dejado, y yo lo he dejado de culata. Y entonces se iban y se llaman los retos, y vas a poner en el canto de un canto de chavete y llevan vestidos con unas cartadoras. Nos lo han dejado de la dichera, en la misma trinchera de la chavilla. Y fuimos a canzarle, y hubo un cantado que era así, de culata, de calcutata. cuando lo vieron salir con la calle y se levanta este y se levanta este y coge una metralladura así y se levanta y si Tavita se pones a la derecha ay cuantas cosas la primera grabación que tu haces la hace con niños Tavita me dieron 10 euros cantábamos la niña y yo en el circo barcelonella se va a acordar y allí la función empieza la primera a las 8 y la otra a las 11 hay 3 horas de tiempo y llegó Tavita y me dijo Juan, la casa para los juegos que yo estoy grabando ahí pueden hacer un par de cositos pero ahí no hay dinero ahí te van a regalar bien duro entonces yo grabé eso María la Macarena que yo de un barrio y no jalando eso fue lo primero que yo grabé se vendió un disco y me llamaron y ahí hice luego 3 discos más y ahí fue mareada la samaritana y ahí hice mi carnet y ahí hice 3 caras de fandango y 3 cosas más de... para menos 3,7 a cada disco pues eso ya lo he dicho ya me dieron el 5% de rollarte ¿qué rollarte? ¿qué rollarte? ¿qué rollarte? ¿qué rollarte? ¿qué rollarte? ¿qué rollarte? ¿voy a gustar? voy a gustar un poquito de usted la ley ¿qué rollarte? ¿qué rollarte? ¿qué rollarte? no con Luis Yance ¿no? ¿lo hicimos ocupados? pero era el padre, ya en serio pero era Luis, ya en serio, que es pobre pero en los tratados de la época y los hijos del padre los ponían su chip, o sea, a Luis Yance y a su padre, y a su padre también la abandonó eso sería después, eso sería muy después porque Luis Yance fue el otro Luis Yance, el que iba con el cerebro, a Luis Yance y a Luis Yance y la última de un mes que no cogió la guerra en el medio iba tocándola usted porque esa derecha ya estaba con la de la pérdida Cáceres era Luis Yance tocándola después de esa ya la verdad en el año 36 ya iba Luis Yance con usted tocándola si claro, cuando yo me casé bueno, pues yo me casé antes pero pero resulta que fue en la carta regale en el que yo grabé, tuve la suerte de grabar los campanillos en la primera grabación En la primera grabación que hice, de los campanilleros, de los campanilleros, con Luis Lanzo, padre de la auténtica. Yo ya grabé todo, montadita. Y tibibla y todo eso fue en esa grabación, ¿no? Sí, todo, en tibibla. Porque ya no me ha sonado más que no... Es por un de las mojas que ya lo hice con... Eso ya yo después. Ya es Ramón de la Vigila. Pero, oye, después de la voz de usted, el único que está de la Vigila, mi caballero, que precisamente subió la vida en nuestra casa, que ha sido Antonio Saluda. Ah, sí, Antonio fue muy amigo de nuestro. Después fue en la Casa Colombia, en el que se vacía. Y trabajó mucho con el otro, con la Vigila, con Luis Lanzo. Sí, claro. Y estamos en la lucha y empezó a grabar la Casa Colombia con él. No podía nada. Y en la historia. También le cogió la guerra, también le cogió la guerra a él conmigo. Y en la historia. Quiero decir a que está aquí un rito rojo, aprovechando que ha sido posible que ha sido asimilado en el estado de la ciudad de México. Aparece que alguno no lo conozca. Aquí el rito rojo llegó a grabar y creo que fue un disco que se va a sumar a una nueva nueva. A ver... Me lo voy a grabar para que lo tengas aquí. Gracias, gracias. Gracias, Manolo. Te voy a mostrar al medio tarde, Manolo de Rueda. En esa luna de Israel, que yo hice con Vallejo, estábamos haciendo la loma. Y yo dormía en una habitación de dos camas. A mí me tocaba primero Curro Ramos. Y un día me dijo Vallejo, Manolo, ¿por qué no me tocó? Juan, que no puede cantar con Curro Ramos. Sí, yo le tocó. Y me tocaba la nueva nueva. Y yo dormía en una habitación de dos camas con el niño Huerva, era mi criolero. Y llevaba siempre una motelita guardiente en el estudio de la habitación. Siempre. Y llegamos a un pueblo, que por cierto también desapareció de ahí de Israel, y nos dejó de salir. Y lo primero que, cuando se desfía, se sentaba en la cama y lo primero que se ponía era el sombrero. ¿Esta fuerza? Sí. El tarconsillo blanco, con la camacheta, y la camacheta esa. Pues devuelva, ¿no? Pues devuelva. Pues dice que en realidad se cogeaba, lo cogeaba con la cabeza. Así que lo primero que se ponía antes de aceitar, ¿qué nada? Ahora te ha sido el guitarrista. El guitarrista. Más fenómenos del mundo. Ah. Es que le decía a Manolo, vas ahí, que te van a dar 500 pesetas, cuando eran 500 pesetas. Cuando eran 500 pesetas. ¿Quién era? ¿Con quién? ¿Con quién? O sea, y decía, no, 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 Evo, no voy. Aunque no tuviera pa' comer, aunque no tenía pa' comer. Es el guitarrista más grande del mundo. Que nos fuiste igual con la escena de la porquería. Era un mito con la porquería que grabó con Cana de la. Sí, ya está. Y a la, 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 ló, la, ló, 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 la, ló, ló. ¿La, la, la,ló, ló, 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 ló? la 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 i la 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 por ello la gente caladeando no le cantes sino la 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 estoy me dejo para cantar los niños Yo quiero agradecerte, por todo el activo privado que se tiene, me va a ser mi ordenador. Hombre, pero sin dinero te ha costado. Hay que decir que yo, dinero no me ha cobrado, lo que pasa es que yo a Luis le hago algunas cosas que... No, no, sí, muy bueno, muy bueno. Pero a vos te le mando de guardar, ¿qué es? ¿Qué es la grabación que hiciste con Manuel de Huelva en los años? La última hora... Fue el primero que sacó el... Pero bueno, no, como está recibiendo el techo. Bueno, así que fue. Bueno, también podemos contar esta mensualidad, creo que ya más o menos para finalizar. Yo grabé con él, vamos, recitaste el himno, si yo no, si alguien le tuviera mandito a la mano. Pero había un norteamericano que estuviera aquí, un guitarra, de San Diego, de San Antonio. Y entonces ese hombre, pues se conoce que recogió, recogió la grabación. Y te lo dicen el día siguiente a Manolo. Muy bien, ¿no? ¿De dónde vivió el americano? En la Gran Plata. Con el instante sí fue. Así que si le daba usted el favor de darme la grabación que invita el libro de los niños a nosotros, o ya moriría. Ah, ¿verdad? Entonces, si vivió el americano, ahí la dio usted. Bueno, pues yo tenía un artículo diciendo, en base de la identidad, explicando las cosas de... Y a los 20 años, junto a los 20 años, me traen la grabación. Y el americano le hizo, hizo una foto inmediatamente porque yo sabía que Manolo de Guadalene por la compra. Era, era... Y luego, pues resulta que se me hizo en otoño. Y me escuché recantar, yo gasté con él una cosa de eso en fiestas privadas. Y no estaba conforme con alguna cosa. Y yo trabajaba en el Océano de San Antonio. Es como una vela, ¿no? Que se llama Manolo de Guadalene. Entonces, me decía, ¿cómo haces tú al final? Y tenía que decirle, no, 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 párate. Mira, eso es así. Y a todo el suerte nos ponen... Y así, así. La mano, le dio una distancia al final, no le dio una distancia a la mano, no le dio una distancia a la mano, no le dio una distancia a la mano, no le dio una distancia a la mano. Sí, sí, sí. La calle, la de... La de la... La de la que se le hace unidad, la calle... Yo le he hecho una pregunta que es una pregunta yo aquí, por todo el día. Como ahora a mí me tiene ya... Muy mareada por la entrevista. Todos me preguntan de cómo va el palento, que si el palento... Que si el palento está caído, o que si el palento... Que la asistencia... Bueno, que le estoy consultando a Juanito. Que como ahora nos entrevistan tanto y tanto preguntan, Que muchas veces, hasta los que no saben de canto y no te preguntan cosas que... Y le dicen a mí mucho que... Que si yo veo el palento solamente en la juventud... Y yo le quiero preguntar a Juanito, ¿qué le parece la opinión que yo doy? Y yo la opinión que doy es... Que la juventud, cuando se compromete a cantar los cantes buenos... Y los cantes de raíz, los cantes... No se debe cantar el palento hasta que les aprendan bien. Porque si no va degenerando, entonces va degenerando. Y el que lo canta mal, luego el otro aficionado joven, lo escucha como que lo canta a Juanito. Hay que beber en buena cuenta. ¿A ti de qué está eso? Hombre, que sí. Que todo el que inicia una carrera tiene que... Que está ver la raíz, que coger las bases, las buenas bases. Antiguamente nosotros pues nos hemos mirado, por ejemplo... Aprender de los que cantan bien. No de los que han cantado a Capricho. Eh, pero decidimos que se canta por soledad. Sí, los cantes y los cantes... Yo lo único que yo le aconsejo a la gente... Porque cuando canten el cante de Alcalá, que lo hagan puro. Que no lo estén con el cante de Ucleras, de la Ternilla, o con el cante de Cádiz. Que lo aprendan bien, que lo van en buena fuente. Porque si no se va deshumorando, caray. Porque yo tengo una gran fe en la juventud. O de Triana. Yo también. Yo tengo una gran fe en la juventud, porque la juventud tiene que salir. Tiene que brotar grandes artistas. Porque el arte no se puede parar. Yo lo sé, yo lo que sé. Que con nosotros se va a acabar los cantes. Se volvió Chacón, Silverio, y lo que decidió. Y va a seguir. Y van a salir gente fenomenal. Y hay que pensar así. Pero que no lo dicen. Ahora, eso sí. Que aprendan en buena fuente. Que aprendan en buena fuente. Por ejemplo, ¿quién canta bien por los cantes de Levantes? Pues Pulano de Capricho. Que aprendan leche. Que aprendan ahí en esa fuente. ¿Quién canta bien por Soledad, Maidena? Pues para Maidena. Pues para Maidena. Claro, que se sepa. Que le hagan en buena fuente. Que aprendan a cantar. Yo creo que vamos a terminar la mesa de Levantes. Para que después se pueda escuchar un poquito de cante. Y antes de terminar, queremos agradecer a los cuatro que habéis estado con nosotros. Que nos habéis enseñado tantas cosas. Y la Comisión Organizadora de los Actos del Centenario. Os quiere objecar con lo que sea dictado con motivo del Centenario. Que nos hagan un acudido. Y al principio decirles que no se mueva. Que vamos a tener a los nuestros cantes como todos los noches. Cuando acabe el set de. Yo estoy muy contento por haberle podido contar esa vivencia. Esa vivencia nuestra, de la vida que nos hemos dejado por ahí en esos parroquedores. Con la paleta de cartón, y con esa conda sin conversación, con estos fríos. Y los kilómetros de baile. con una vida de 60 años de dar la vuelta por el mundo y esas son las evidencias que tenemos y tenemos otras en nuestros barrios no saben cómo lo agradezco pues yo he hecho aquí lo apreciado y sobre todo perdonadme por estar con Juanito también un fracito tan simpático y con todos ustedes y por hablar de una fiesta como este y en Sevilla, en mi tierra aunque yo vengo poco a mi tierra ¿y ya están ahí? ya alguien la so en este caso de la salud que en Andalucía la dijo ¡Amén! Bueno, muchas gracias por la clara y la atención ¡Bien! Y viva la gloria de Manuel Vallejo para que o se me dio ¡Bravo! y 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